¡Joder! Sergio. Silvia. ¿Estás nervioso? ¿Debería estarlo? No. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Vamos. Es que nunca te puedes fiar de una mujer con gana. Oye, este vino dulce es brutal, ¿eh? Pues yo creo que Noelia tenía una maravillosa oclusión tipo 1. Lo que no me queda claro es qué es community manager. Así que no lo sabe ni ella. Sí, es que existen dos tipos de personas. Las que te regalan lo que a ti te guste y las que te regalan lo que a ellos les gusta. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen gato? Yo tengo a Morissette. Dale una segunda oportunidad a Miquel. Las personas entran en tu vida por alguna razón. Nos ha dicho Silvia que viviste en París. ¿De Berlín? Ah, bien. Viví tres años en Croisberg. En realidad son sigues, ¿eh? Una mitad de mí se quedó en ese barrio. ¿Y tu parte española dónde vive? En la latina. Como Laura. Anda, qué buena memoria. Pues nosotros ayer fuimos a ver la exposición de Percol. Pera. Peracol. Ah, Peracol. Peracol es el artista que solo pinta en color negro. Yo lloré delante de uno de sus cuadros. Sergio dice que la nulidad del color muestra la verdadera luz. ¿Vosotros qué opináis? Opino que no le hace falta pagar una entrada para verlo todo ni... Eh... No, gracias. Le había pedido la cuenta. Peracol. Me traes un boli. Amén. ¿Qué le ha dado? Me refieres la autografía. Eh... Salto, perdón. Gracias. ¿Cuándo vienes? Ah, claro. Gracias. ¿Cuándo es? Da igual. Invito yo. No, no, hombre. No, no. Sí, sí, sí. A ver. A ver. 40 euros por barba con propina. No sé si deberíamos dejar propina. A ver. De verdad. Invito yo. Ya, pero yo quiero pagar mi parte. Bueno, mira. Pago yo y se acabó el debate. Pero a ver, Alejandro, esa obsesión con pagar, ¿por qué? No es ninguna obsesión. Lo que pasa es que tú pagaste la barbacoa de septiembre y Laura pagó la cena de Halloween. Ahí quería yo llegar. ¿A dónde? Sabes perfectamente de lo que te hablo. No, no sé de qué me estás hablando. Alicia, cariño, ¿no crees que el momento vino debería acabarse? Pues sí. A ver. ¿A ti te parece guapa, Laura? Sí. No. Bueno, es atractiva. No, ¿te gusta? ¿Te parece guapa? ¿Te ha podido subconsciente? Has dicho sí lo primero. No, el inconsciente. La gente suele confundirlo. Bueno, subconsciente, inconsciente o tontamente. A ti te gusta, Laura. La belleza está sobrevalorada. Bueno, ¿te parezco guapa? Pensaba que te gustaba. ¿Y a ti? ¿A ti te gusta, Laura? No, pues claro que no. Pues muy bien. Chin, chin. No me extraño, porque está fatal operada. Ella lo intenta disimular, pero se lo nota. Y tú podías disimular que está borracha. Lo peor de todo es que es una tía súper vulgar. Súper vulgar. Va de fina y es una choni. Choni barrio. Mira. Ella se fue ya mi marido. Perdón. Ya me he dado su vino. Bueno, basta ya. Qué menos, no. ¿Me estás oyendo? Basta ya. Yo no he hecho el amor con Laura. Pero bueno, ¿qué pasa con esa tal Laura? Nada. ¿Qué voy a pagar yo? Porque como tú pagaste la cena de Halloween y Silvia pagó la barbacoa de septiembre, pues quería invitarlos yo. Déjalo, Alex. Estamos en abril. Bueno. Bueno. ¿A cuánto tocamos? A cuarenta por barba. Con propina. O treinta y ocho euros sin propina. Eh, de verdad, si no me dejáis pagar voy a tener pesadillas. Pues que tengas dulces pesadillas, cariño. Bueno, a ver, si Alejandro quiere pagar tampoco vamos a arruinarle la noche. Bueno, a ver qué pasa. ¿Por qué no puedo pagar a Alejandro? Pues porque no soporto que los hombres paguen para sentirse superiores a nosotras. Aunque hay un hombre en esta mesa que me encantaría que me invitara a comer. Pero... Ese no eres tú. Venga, invito yo. ¿Tú qué vas a invitar, tío? Bueno, lo de Laura y lo mío ya está. Los nuestros también. Faltan veinte euros. Eh, contad bien los tickets, ¿eh? Bueno, es igual. Si falta algo lo pongo yo. Porque, total, Alicia ha bebido más vino, así que... Perdona. Porque se ha bebido el vino. Menuda tontería. A mí no me parece justo. Lo que no es justo es que si Alejandro quiere pagar no pague, ¿no? Bueno, pues si lo hacemos así, lo hacemos bien. Cada uno que calcule lo que ha consumido. Lo mío es un rodaballo y una copa de vino. Dieciocho... No, y una ensalada y un postre conmigo. Bueno, eso te lo has comido prácticamente tú todo, cariño. Vale, pues tú te has comido mi pan, así que pagas pan por dos. A ver, esto no me parece necesario. ¡No! Yo un carpaccio de atún, gin tonic y agua. Nada de pan. Sí, has comido pan. Que yo te he visto. No intentes escaquearte que... Sesenta y cinco centímetros. Eh, yo puedo invitarte a eso. Soy celíaca. Pues te jodes. ¿A qué viene ese ataque de ingenio? Mira, guapa. Sé perfectamente que te quieres follar a mi marido. Bueno, a no ser que no lo haya hecho ya. Porque a lo mejor... Oye, a lo mejor nos ha costado Stacy en la inauguración de la clínica. ¿Cómo decía Kafka? ¡Ay, Kafka Nietzsche! Lo que sea está sobrevalorado. ¿Podemos calmaros? ¡Que no te quiero calmar! ¡Aquilízate! Nuestro comportamiento no está siendo del todo apropiado. Lo que es inapropiado es el vestido de esta puta. Alicia. Si tu marido te paga otra lipo, te lo presto. Seguro que te entra de puta madre. Y te entran muchas cosas, ¿verdad? ¡Se acabó, Alicia! Laura tiene su mesilla de noche llena de libros inacabados. Bebe como un verdadero hombre. Y baila tango como una auténtica mujer. Y a pesar de ir de dura, se siente igual de sola que todos nosotros. Y no tiene gato. Sé que es duro estar ante ella porque quieres odiarla por lo maravillosa que es. Y lo miserable que te hace sentir al compararte con ella. Pero lo que hay que hacer es amarla. Sé que algún día tienes una vida hermosa. Sé que serás la estrella en el cielo de alguien. Pero ¿por qué? 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 Muy bien, Miquel. Solo provoca sufrimiento en la gente. Al menos provoco algo en los demás. Tú, en cambio, cariño. Lo siento, pero eres invisible. No te mereces ni que te toque. Perdón, Ada. Vale, ya. Por favor. Gracias. No me coge la tarjeta. No me coge la tarjeta. ¿Tú te has traído tu tarjeta? No me coge más dinero. No te coge. No te coge la tarjeta. No te coge la tarjeta. No te coge la tarjeta. No. No estoy bien. ¿Vale? ¿Ahora hay que estar el domingo en tu casa? A la que tú quieras. Hasta mañana. No te ha acompañado a tu casa, ¿no? No te ha acompañado. No! No, no, no. No, no. Yes, the good life Lets your high To inside, to my mind You won't really fall in love Cause you can take the chance So be honest with yourself Don't try to fake romance